Megan M.A.R.K.L.E. La princesa Ana y la princesa Beatriz tienen cumpleaños este mes. ¿Los felicitará la reina con un mensaje público? La fiesta estará de acuerdo con las restricciones COVID-19 de California y se espera que asistan menos de 100 invitados. Es probable que estos incluyan una gran cantidad de celebridades, incluida la vecina de Sussex y la presentadora de programas de chat de amigos cercanos Oprah Winfrey. Se cree que Oprah fue quien recomendó al favorito de las estrellas Colin Cowie como organizadora de fiestas para Megan. Una fuente le dijo al Mirror, Megan quiere una reunión pequeña. Están invitadas unas 65 personas, sus amigos más cercanos y familiares. Oprah le recomendó a Colin, que siempre organiza fiestas fabulosas. Si bien Megan y Harry dejaron la vida real y lanzaron una serie de ataques contra la firma desde principios de año, todavía son miembros muy queridos de la familia de la reina y es probable que ella se acerque a Megan en su cumpleaños. Los mensajes de cumpleaños oficiales de la reina suelen tomar la forma de un tuit de la cuenta principal de la familia real. El 6 de mayo, la reina se acercó para desearle al hijo de Harry y Meghan, Archie Harrison, un feliz segundo cumpleaños. El tuit decía, deseando a Archie Mountbattenwindsor un muy feliz segundo cumpleaños hoy. La nieta de la reina, la princesa Beatriz cumpleaños pocos días después de Megan y cumplirá 33 años el 8 de agosto. Si bien Beatrice no es una miembro de la realeza que trabaja, sigue siendo un miembro querido del clan Windsor y la reina ha enviado públicamente sus deseos de cumpleaños en años anteriores. El año pasado, la cuenta de Twitter de la familia real compartió una dulce foto de la reina y Beatriz juntas acompañada del mensaje, deseando a la princesa Beatriz un muy feliz cumpleaños. Cumpleaños. Su Alteza Real es el quinto nieto de la reina. Esto fue tomado cuando la princesa se reunió con su abuela en un servicio del Jueves Santo en la Catedral de York. La hija de la reina, la princesa Ana, cumplirá 71 años el 15 de agosto. La princesa real es considerada el miembro más trabajador de la familia real y proporciona a la corona un apoyo vital. Se espera que la reina emita felicitaciones oficiales a Ana en su cumpleaños a finales de este mes. El año pasado celebraron el hito durante un fin de semana familiar en Balmoral en Aberdeenshire. Antes del cumpleaños número 70 de Anne el año pasado, el palacio compartió una nueva serie de fotos para marcar el hito. Un tuit con las nuevas imágenes decía, se han publicado nuevas fotografías para celebrar el 70 aniversario de su Alteza Real la princesa Real mañana, 15 de agosto. Las fotografías fueron tomadas por John Swanee en la casa de The Princess, Gatcombe Park, en febrero de este año.